Estamos en tiempos que sin lugar a dudas, nos muestran la terrible ira de Satanás hacia nuestro amado Dios, y para con los cristianos en todo el mundo. Hasta el día de hoy, se van registrando altos crecimientos de la apostasía, incremento de persecución, incremento de blasfemias en contra de Cristo, incremento de falsos predicadores, y por supuesto, incremento del ataque de Satanás con aquellos que buscan proclamar absolutamente la verdad bíblica. Y lo podemos testificar, porque también ha sido parte de nuestro ministerio. Somos atacados por el diablo, somos atacados por el mundo, por sus huestes, por los religiosos, por aquellos que fomentan la mentira. ¿Por qué decimos todo esto? Te explicaremos ahora, y que después de escuchar todo el vídeo, te haremos tres pedidos urgentes, si eres parte del cristianismo, y si has sido bendecido por alguno de nuestros mensajes de este ministerio de la verdad de su palabra. En primer lugar, el mundo increíblemente pronostica paz, pero sabemos de acuerdo a la Biblia, que esta será una paz falsa, que será liderado por el anticristo. Pero curiosamente, si abrimos las noticias de internet, encendemos el televisor o la radio, o el periódico, la avalancha de malas noticias es abrumadora. Decenas y decenas de información hablando de la maldad del alma, inmoralidad tan alta, que ya es normal y hasta de moda para el mundo. Y lo que estamos viendo el día de hoy, es que esa maldad se está dirigiendo aún más al evangelio de Dios, y a todos los que profesan del Señor, los que profesan la verdad de Dios, tal como es la Biblia. En segundo lugar, vemos cómo va aumentando las blasfemias en contra del Señor y su pueblo, gente en especial famosos dirigiendo sus pensamientos, que promueven burlas para con los que creen en Dios, sacando ideas para destrozar la fe en la Biblia, la fe en Dios. Lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, lo vemos aún en estos días, como ejemplo la blasfemia de la señora Lovato, al hacer una imagen con una cama en forma de cruz, y ella semi desnuda atada, rechazando todo lo que ella creyó supuestamente alguna vez, renegando del evangelio haciendo eso, o cortándose el cabello, o hablando cosas tan inimaginables dentro de sus canciones, todo para manifestar sus pensamientos actuales de Dios. En tercer lugar, vemos el ataque de la apostasía hacia la verdad de Dios, y hacia los que hablan de esta verdad. Al diablo no le gusta la verdad, y por eso ha infiltrado sus mentiras a lo largo de este tiempo, llegando en la actualidad a abarcar más del 60% dentro de la iglesia cristiana evangélica en todo el mundo, lo cual este movimiento también está atacando a los que buscan la verdad, a los que hablan de la verdad, a los que predican la verdad en un púlpito, en un ministerio, o en cualquier lugar. Han llegado a tal punto que aún quieren cambiarle palabras a la Biblia en las nuevas ediciones, como ya lo han estado haciendo en algunas versiones, como vimos en nuestro último informe. Ahora, aún dentro de este ámbito, existen algunos que parecen hablar la verdad del Señor, parecen hablar bonito, parecen ser convincentes con sus enseñanzas, pero Dios no está ahí, y los vemos al discernir muy detenidamente sus frutos. Este grupo también está atacando la verdad de Dios. Estos días, las personas están experimentando con ideas subjetivas y relativistas de la verdad, y catalogándolas como cristianas. Esta tendencia peligrosa, nos muestra una gran desviación del cristianismo bíblico e histórico. El hecho de que este error está siendo enseñado y promocionado por personas que profesan supuestamente conocer y amar a Cristo, no altera la realidad de que esto sea un error, y por eso atacan a aquellos que hablan la verdad, la verdad pura del Evangelio, debido a que todo lo que necesitamos está en la Escritura, debido a que somos santificados por la verdad, debido a que toda instrucción para la vida está contenida en este libro. Esto entonces se vuelve el punto de ataque constante e incansable de los enemigos, y todo esto es liderado, y empezó por parte de Satanás, y culminará con su anticristo. Marcó el inicio en Génesis 3 en el verso 5. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De dónde sacó eso Satanás? El diablo trató de ser un rival de Dios, y él fue expulsado del cielo. Entonces el padre de las mentiras derribó la raza humana entera, sobre la premisa de que la palabra de Dios no puede ser confiada, como ha sido revelada. Que es engañosa porque Dios tiene fallas, que tiene errores, que está desactualizado, que no está a la moda, que no se adapta a la cultura, que él tiene fallas debido a los celos, y muchas más mentiras, sembradas hasta el día de hoy. La Escritura revela la historia que comenzó ese día, y continúa hasta el fin del libro de Apocalipsis. Es una historia de ataques en contra de la palabra de Dios, y contra aquellos que lo defienden. Mediante una variedad interminable e imparable de almas del mundo, almas blasfemas, falsos profetas, falsos maestros, mentirosos, falsos apóstoles, falsos apologistas, falsos influencers, falsos líderes, engañadores, todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el ataque se está llevando con mucha fuerza en la actualidad. Siempre existió la batalla por la Biblia, y existirá hasta el día que venga Jesucristo muy pronto. Por eso siempre existe una necesidad de levantarse, para defender la Escritura. Por eso la razón de este ministerio de la verdad es su palabra, y por eso recibiremos el ataque del diablo, de sus huestes, y de todas estas almas mencionadas. La Escritura, y aquellos que aman esta palabra de Dios serán atacados todo el tiempo, sea que venga por parte de los críticos, o almas de sectas, o carismáticos que quieren añadirle, sea que venga de la sociedad, o de cualquier parte. Pero para nosotros que somos creyentes, entendemos que nuestras vidas espirituales, y todo aspecto de la vida, se alimentan de manera exclusiva, y única, por la palabra de Dios. Es la única fuente de verdad para nuestra vida. Esto es presentado para nosotros repetidamente a lo largo de la Biblia. En el Salmos 1, por ejemplo, En el Salmos 19 leemos acerca de la Escritura, que son más deseables que el oro, que el oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Y eso también es indicado de manera clara en Josué capítulo 1, en el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Toda la vida depende de la palabra de Dios. Es nuestro único alimento verdadero para el alma. Salmos 40, en el verso 8, dice El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso quiere decir que hay un compromiso del corazón con la ley de Dios. Salmos 119 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Este es un clamor que sale del corazón del Hijo de Dios, porque la ley de Dios está en el corazón. Dice el verso 15 del Salmo 119 Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos. Verso 16 Me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Verso 27 Hazme entender el camino de tus preceptos, para que mediten tus maravillas. Verso 33 Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los observaré hasta el fin. Versículo 35 Hazme andar en el camino de tus mandamientos, porque me deleito en ellos. ¿Cómo podemos saber si somos hijos de Dios? Si amamos la ley de Dios, y obedecemos sus mandamientos. Ser salvo es el equivalente de amar la verdad. Si eres salvo, amas la verdad. Por eso debemos estar atentos a los ataques de Satanás, para no caer en su engaño, y ser vencidos. Ellos conocen este ministerio, y saben lo que Dios está haciendo aquí. A ellos no les gusta que la verdad de la palabra de Dios salga, y por eso estarán lanzando muchos ataques para evitar que prediquemos el Evangelio. Para evitar que hables de Dios. Por esta razón, si eres de los que aman la verdad del Señor, y siguen la verdad de su palabra, te rogamos que puedas hacer tres cosas. En primer lugar, ora por nosotros. Ora por aquellos que están predicando la verdad de Dios conforme a la Biblia. Y si eres una de esas personas que oran por este ministerio todos los días, quiero darte las gracias de todo corazón. Esta es una dura batalla espiritual, por eso necesitamos del poder de la oración, y el apoyo en oración del pueblo fiel al Señor. Por eso necesitamos de tus constantes oraciones. En segundo lugar, te rogamos que hables del Evangelio, que compartas la preciosa palabra del Señor. Y si ves que alguien necesita escuchar algún mensaje del Señor que contiene este video, o algún otro de nuestro ministerio, compártalo para la edificación de muchas personas en todo lugar. Y en tercer lugar, probablemente hayas notado que en la sección de comentarios, hay literalmente miles de comentarios, que muchas veces nos ha sido difícil responder a todos. Y por eso, si hay algunos de ustedes en este momento, si conocen su Biblia, si el Señor les ha otorgado sabiduría, y creen que pueden aconsejar a las personas, realmente quisiera que algunos de ustedes, comenten algunos comentarios que no hemos podido alcanzar, de los cuales les pedimos perdón, a muchos, a muchos que quizás no hemos visto, y respondido a algunos de sus comentarios. Amados oyentes, si vamos a confrontar al mundo, y recibir lo que venga, y si vamos a ser firmes para ganar almas para Cristo, debemos estar de pie, y no caer en las trampas del maligno, que Dios nos ayude a escuchar esta advertencia, para saber cómo ataca a Satanás, sabiendo que si andamos con Cristo, somos más que vencedores.